Hola, ¿cuál es tu nombre? Eric ¿Tu jugaba con blanco? Sí ¿De qué poste jugaba blanco? De Diego ¿Y lo están de menos? ¿Qué es lo que están de blanco? Que era un muy buen jugador Le deseamos Así en la vida ¿Cómo lo ha ido ahora? Vamos a ganar, esperamos que ganamos Listo, ya, gracias ¡Gracias! ¡Cómo lo ha ido ahora! ¡Gracias! A todos. 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 A todos.